Hola amigos, hoy es martes 21 de diciembre de 2021. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque el mismo Señor Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Cantar de los Cantares. Este es un libro muy singular de la Biblia, por dos motivos por lo menos. Primero, porque aunque es un libro que describe con tanta hermosura la relación entre Dios y su criatura, es decir, nosotros, los seres humanos, no menciona a Dios. Es un libro de la Biblia que no nombra a Dios en ningún momento. Esto lo hace singular. En cambio, los que aparecen en el Cantar de los Cantares son básicamente dos protagonistas, un hombre y una mujer, el amado y la amada, o el novio y la novia. Y sin embargo, aunque no se nombra a Dios, la tradición ya desde el Jesucristo. ¿Ha visto en este libro una imagen del amor que Dios le tiene a su pueblo? Y una imagen también del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios que ama. Y si hubiera que poner un título a esta pequeña reflexión, la podríamos llamar un Dios enamorado. Lo que hace un enamorado queriendo conquistar a aquella mujer que le gusta, que le atrae, eso es lo que hace Dios con nosotros. Y por eso, este libro resulta una preciosa descripción de las obras de la paciencia divina, de las obras de la generosidad divina, incluso podríamos decir, de la audacia divina. En efecto, cuando un hombre está enamorado, corre riesgos. De hecho, el solo declarar su amor es ya un riesgo. Y es un riesgo porque puede pasar cualquier cosa. Es posible que ella lo acepte, o es posible que no. Y de hecho, así hemos sido también nosotros con Dios. A veces le hemos aceptado su amor, pero ¿cuántas veces, y es aquí donde entra tristemente el pecado, le hemos rechazado su oferta de amor? Así que, amar es correr riesgos. Y Dios ha corrido grandes riesgos. Dios lo ha arriesgado todo. En la primera lectura aparece el amado haciendo todo un camino para llegar finalmente a la casa de su amada. Y así como ella se regocija al ver que llega el amado, así también nosotros como iglesia somos invitados a regocijarnos porque llega el amado. Porque llega el amado. Porque llega el Cristo. Porque llega el amor de nuestras almas. Entonces, qué camino ha tenido que recorrer el Señor para llegar hasta nosotros. Pero no nos quedemos en la descripción general. Cada uno ha de buscar en su propia historia ese recorrido del amado. Te invito a que en este momento cierres tus ojos, cierre tus ojos un instante y piensa todo lo que Dios ha hecho por ti. Piensa la paciencia que ha tenido contigo. Dime una cosa. ¿No es verdad que todos podemos repetir aquellas palabras que dijo el gran San Agustín? Tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y efectivamente, nosotros hemos amado tardíamente a Dios. Tardíamente porque lo hemos hecho esperar. Y es de admirar la paciencia de Él y es de lamentar la tardanza nuestra. Que sea este el momento para abrirle la puerta al Señor, para decirle bienvenido, para decirle al amado, bienvenido a mi corazón, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi historia. Te amo, Jesús. Te amo, Señor de mi alma. Te amo a ti, que tanto me has amado.